... El Consejo de Administración de Malgesa aprueba el presupuesto para 2023... ...que asciende a 12 millones de euros. Según el Teniente de Alcalde Delegado de Malgesa, Javier Vázquez... ...se trata de unas cuentas equilibradas que garantizan la estabilidad... ...en la empresa e incluyen la congelación de tarifas de abastecimiento... ...y alcantarillado para el próximo año. El Ayuntamiento de Alqueciras, a través de la Delegación de Educación... ...va a acometer obras de mejora en las instalaciones eléctricas... ...del Colegio Campo de Gibraltar. El proyecto beneficiará tanto a este centro educativo... ...como al Colegio Alfonso XI y Caetaria... ...con una inversión de casi 90.000 euros. Internos del Centro Penitenciario Botafuegos han elaborado un Belén... ...junto con miembros de la Asociación Belenista Oro, Incienso y Mirra... ...y técnicos de Pastoral Penitenciaria. El Belén permanece expuesto en uno de los accesos a la prisión... ...para que lo puedan ver en estas fechas tanto internos... ...como trabajadores y familiares. Hola, muy buenas tardes. La suerte ha pasado de largo en Algeciras. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad... ...no ha dejado la ansiada lluvia de millones... ...pero los algecireños seguro que no han perdido la ilusión... ...y la esperanza en esta época cargada de buenos deseos... ...sobre todo relacionados con la salud. Y precisamente de sanidad hablamos hoy porque la quinta planta... ...del Hospital Punta Europa ha comenzado a funcionar este jueves... ...después de que el mes pasado se dieran por concluidos... ...los trabajos para su reforma integral. Tras las últimas comprobaciones de seguridad... ...hoy han comenzado a llegar los primeros pacientes... ...a esta planta destinada para enfermos en situación de inmunodepresión... ...y que deben estar ingresados en habitaciones... ...con unas características especiales. La nueva quinta planta del Hospital Punta Europa... ...ha comenzado a prestar servicio este jueves... ...después de las últimas comprobaciones de seguridad... ...exigidas por Medicina Preventiva... ...tras la finalización el mes pasado de su reforma integral. La apertura se ha producido por lo tanto... ...cuando los técnicos han estimado... ...que no hay ningún riesgo para los pacientes. La planta destinada a oncohematología... ...ha sido sometida a una rehabilitación precisa... ...para crear un entorno seguro para el paciente... ...que incluye la dotación de equipamientos... ...e infraestructuras específicos. Con esta reforma se ha buscado eliminar y controlar... ...dentro de unos márgenes admisibles... ...la presencia de microorganismos y partículas inertes... ...suspendidas en el aire con sistemas de ventilación... ...que garanticen la calidad ambiental. También se han renovado los equipos de climatización... ...de las habitaciones. Además se ha cambiado toda la instalación de gases medicinales... ...para poder dar respuesta a mayores demandas... ...como las ocurridas durante la pandemia. Se han incorporado líneas de datos en las habitaciones... ...y se ha mejorado el sistema contra incendios... ...disponiendo ahora de dos puntos de acceso a víes... ...y de extintores empotrados... ...para mejorar accesibilidad y sin ofrecer obstáculos. Todas las instalaciones de la planta... ...se encuentran conectadas... ...a un sistema de monitorización, gestión y control. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...ha comenzado la tramitación administrativa y medioambiental... ...para acometer el tercero de los trasbases de arena... ...en la playa del Rinconcillo... ...que se llevará a cabo en las últimas semanas... ...de la primavera del año que viene. El tercero de los trasbases de arena en el Rinconcillo... ...tiene el objetivo... ...de que la playa ofrezca su mejor cara... ...durante el próximo verano... ...cumpliendo con los compromisos adquiridos... ...con los vecinos y el Ayuntamiento de Algeciras. Como ha explicado hoy el presidente de la Autoridad Portuaria... ...Gerardo Landaluce... ...será de nuevo una intervención en el litoral algecireño... ...que supondrá un movimiento de arena... ...de unos 50.000 metros cúbicos... ...que serán extraídos de la zona sur de la playa... ...y que por tratarse del litoral excluido... ...del dominio público portuario... ...requerirá de la correspondiente tramitación... ...ante la Dirección General de la Costa y Mar del Ministerio... ...para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. La Andalucía ha recordado que en paralelo... ...el BOE ha publicado la licitación de la redacción... ...del Proyecto de Estabilización y Regeneración de la Playa... ...trabajos que se llevarán a cabo en plena cooperación... ...con la Autoridad Portuaria... ...y que a medio plazo vendrán a aportar una solución definitiva... ...al basculamiento del rinconcillo. La ejecución de este proyecto se dividirá en dos fases... ...la primera de ellas correspondiente a la construcción de diques o espigones... ...correrá a cargo de la Autoridad Portuaria... ...de la segunda que contempla el aporte de arena... ...se ocupará el Ministerio. Ambas fases contarán con proyectos independientes... ...y tramitación ambiental conjunta... ...es decir, la solución elegida requerirá de estudio de impacto ambiental... ...por desarrollarse en espacios de la Red Natura 2000... ...y fondos marinos de interés CEC... ...así como en enclaves donde habitan especies protegidas. La noticia se ha dado a conocer hoy en el último Consejo de Administración... ...de la Autoridad Portuaria del Año... ...que también ha informado de los tráficos portuarios... ...que a principios de diciembre habían superado por séptimo año consecutivo... ...los 100 millones de toneladas... ...apuntando a un cierre que rozará los 108 millones de toneladas. De esta forma también se confirma... ...que durante el próximo verano el puerto de Algeciras superará... ...los mil millones de toneladas de mercancías movidas... ...en la última década. La Delegación de Educación del Ayuntamiento va a cometer mejoras... ...en las instalaciones eléctricas de varios colegios... ...en concreto el proyecto beneficiará... ...al Colegio Campo de Gibraltar, al Alfonso XI y al Caetaria... ...con una inversión de casi 90.000 euros. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Integra Conexiones... ...tienen como objetivo la subsanación de las deficiencias... ...detectadas en la inspección realizada... ...por el organismo de control autorizado. Se trata de una primera fase de centros educativos... ...y que continuará de manera progresiva... ...con el resto de colegios... ...hasta resolver todas las necesidades existentes. Concretamente en este colegio... ...se están realizando tareas de subsanación... ...de las deficiencias detectadas por el organismo de control autorizado... ...como por ejemplo el soterramiento del cableado... ...y también se va a aumentar la potencia eléctrica del edificio. En total en este colegio son 32.000 euros de inversión... ...que se suman a otras inversiones que se han realizado en este mandato... ...como por ejemplo la reconstrucción del muro trasero de contención... ...por 76.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. Además este proyecto de 32.000 euros en el Colegio Campo de Gibraltar... ...que incluye el soterramiento de la acometida... ...y el aumento de potencia eléctrica... ...se suma a otras actuaciones llevadas a cabo en el centro... ...durante el presente mandato. Entre ellas destacan la reconstrucción del muro de contención trasero... ...por parte de la Junta por 79.000 euros... ...la remodelación del suelo del patio de entrada... ...y la eliminación del graderío por parte del ayuntamiento... ...por 53.000 euros... ...la plantación de árboles para generar el bosque de los valores... ...la mejora del sistema de alarma... ...y la próxima ejecución de un camino escolar seguro... ...por más de 100.000 euros. El total de la inversión en el CEIP Campo de Gibraltar... ...en el periodo 2019 a 2022 supera los 270.000 euros. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas... ...de Algeciras, en Malgesa, ha aprobado el presupuesto para 2023... ...que asciende a 12 millones de euros. Según el Teniente Alcalde Delegado de Malgesa, Javier Vázquez... ...se trata de unas cuentas equilibradas... ...que garantizan la estabilidad en la empresa municipal... ...e incluyen la congelación de tarifas de abastecimiento... ...y alcantarillado para el próximo año. En Malgesa, la empresa municipal de aguas de Algeciras... ...ha abordado varios temas destacados... ...en el Consejo de Administración celebrado este jueves. Por un lado, se ha aprobado la digitalización... ...de las infraestructuras hidráulicas... ...dentro de los proyectos estratégicos... ...para la recuperación y transformación económica... ...perte del campo de Gibraltar... ...con una inversión de 3 millones y medio de euros. El objetivo de estos trabajos es mejorar... ...el abastecimiento, alcantarillado y la depuración de aguas... ...así como digitalizar y sensorizar la red... ...para poder detectar cualquier incidencia. Lo que se pretende, como digo, es digitalizar, sensorizar toda la red... ...por tanto, vamos a poder tener cualquier fuga... ...cualquier necesidad que tengamos en la red digitalizada... ...que va a llegar a una sala de control... ...en la que inmediatamente van a ser analizados esos datos... ...y también va a empezar con la telelectura... ...es decir, los vecinos, vamos a empezar desde la zona sur... ...hacia el norte a implantar contadores de telelectura... ...que van a permitir, pues que en todo momento sepas el consumo que tienes... ...que si tienes una fuga dentro de casa... ...te va a avisar al móvil y evidentemente es una mejora... ...para poder controlar nuestro consumo... ...y nuestra dinámica en nuestra casa. Por otra parte, Malquesa ha aprobado el presupuesto para 2023... ...que asciende a 12 millones de euros. Según Vázquez, se trata de unas cuentas equilibradas... ...que garantizan la estabilidad de la empresa... ...e incluyen la congelación de tarifas de abastecimiento... ...y alcantarillado para el próximo año. Este ayuntamiento vuelve a mantener su compromiso... ...con los recibos de los algecireños... ...que además, unos recibos que van a ser los únicos prácticamente... ...que van a verse reducidos... ...porque gracias a la supresión del canon autonómico de depuración... ...que va a realizar Juanma Moreno... ...pues los vecinos van a poder ver... ...cómo sus recibos bajan entre 4 y 15 euros... ...según el consumo que tengan... ...es decir, el compromiso de este ayuntamiento de Algeciras... ...por congelar las tarifas y el compromiso... ...de la Junta de Andalucía... ...por eliminar el canon autonómico... ...va a permitir que el recibo del agua... ...sea el único que baje en el 2023. Por último, el Consejo ha autorizado el aumento... ...de los patrocinios a cuatro clubes deportivos de la ciudad... ...que recibirán 500 euros más... ...para que puedan afrontar el incremento de costes. Los socialistas han denunciado el abandono del barrio de La Capelina... ...e instan al alcalde a agilizar... ...la reparcelación anunciada hace cuatro años... ...desde el PSOE lamentan... ...el estado de algunas de las calles. El PSOE de Algeciras ha mostrado su preocupación... ...por el estado de abandono en el que se encuentra el barrio de La Capelina... ...y ha instado al alcalde y a su equipo de gobierno... ...a agilizar el proceso de reparcelación... ...anunciado hace ya casi cuatro años... ...y guardado, según dicen, en un cajón desde entonces. La secretaria general del PSOE de Algeciras... ...y candidata a la alcaldía, Rocío Raval... ...ha mostrado su consternación por las vergonzosas condiciones... ...en las que a su juicio se encuentra buena parte de La Capelina... ...con algunas calles, como la calle Hurta... ...sin asfaltado ni acerado y convertidas... ...tras las últimas lluvias y la rotura de una tubería de fecales... ...en auténticos barrizales... ...por los que resulta prácticamente imposible transitar, según denuncia. Arrabal añade que además hay que sumar... ...que las calles que sí están asfaltadas... ...se encuentran en mal estado, llenas de baches y grietas... ...que hay alcantarillas con la tapa rota... ...que son un peligro para los vecinos, muchos de ellos mayores... ...que el alumbrado deja mucho que desear... ...y que en algunas zonas ni existe... ...que hay acumulación de basura y escombros... ...que nadie retira... ...la candidata socialista a la alcaldía ha insistido... ...en la necesidad de que el ayuntamiento retome cuanto antes... ...el proceso de reparcelación y regularización... ...de las calles de La Capelina... ...junto con el propietario del suelo, la empresa Suralagro... ...y los vecinos afectados... ...de manera que se pueda poner fin a la situación de marginalidad... ...en la que se encuentra buena parte del barrio... ...y se puedan acometer las necesarias obras... ...de urbanización de calles y aceras. Desde el ayuntamiento, la delegada de urbanismo... ...Yéssica Rodríguez apunta... ...a que ya se está redactando... ...el proyecto de reparcelación en La Capelina... ...una actuación demandada por los vecinos... ...que supondrá la regularización de las viviendas... ...y las propiedades de esta zona de la ciudad. La delegada de urbanismo, Yéssica Rodríguez... ...ha explicado que la reparcelación urbanística... ...de La Capelina... ...está siendo un proceso muy delicado... ...que lleva a un gran esfuerzo... ...ya que se trata de terrenos... ...propiedad del ayuntamiento y otros privados... ...donde se encuentran casas y viviendas no legalizadas. La delegada ha apelado al sentido común y la legalidad... ...y ha rechazado las críticas del Partido Socialista de Algeciras... ...defendiendo que el equipo de gobierno... ...se preocupa por los vecinos de todas las barriadas. Ha avanzado que próximamente está prevista... ...una reunión con los técnicos... ...para redactar el pliego de la venta de los terrenos... ...por parte de la Delegación de Patrimonio... ...y seguir dando pasos sobre seguro... ...y con la seguridad jurídica necesaria... ...en un proyecto tan importante como este. Rodríguez ha acusado a la oposición... ...de tratar de engañar... ...dando un paseo de vez en cuando por alguna barriada... ...y asegura que el equipo de gobierno... ...está en pleno contacto con todos los colectivos vecinales... ...con proyectos reales... ...y soluciones para las demandas ciudadanas. El portavoz de Vox, Antonio Gallardo... ...ha lanzado la voz de alarma... ...ante los datos de criminalidad en Algeciras... ...en el tercer trimestre de 2022... ...ofrecidos por el Ministerio del Interior. Para Gallardo indican un claro aumento de la inseguridad... ...si se comparan con los datos de 2021. En concreto, según el portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras... ...Antonio Gallardo... ...en la ciudad el incremento de la criminalidad... ...ha sido de un 27,3% del total de infracciones penales... ...unos niveles que Gallardo califica de inaceptables... ...y una situación de la que desde Vox... ...vienen alertando durante todo el año. Gallardo destaca que según los datos oficiales... ...los homicidios dolosos y asesinatos consumados... ...experimentan un aumento del 300%. Del mismo modo, los robos con violencia e intimidación... ...han aumentado un 15,2% respecto a 2021... ...y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos... ...y otras instalaciones sufren otro aumento del 13,4%. Ante tal situación, el concejal de Vox... ...considera extremadamente urgente empeñar todo el esfuerzo posible... ...en el área municipal de seguridad ciudadana. Para ello pide que desde el consistorio se aporte información... ...en esta materia al resto de grupos políticos... ...así como convocar con periodicidad trimestral... ...a la Junta de Portavoces a fin de que entre todos... ...se aporten soluciones en positivo... ...sumando esfuerzos desde las formaciones políticas... ...con representación en los distintos estamentos de la nación... ...aplicados en este serio problema... ...y empujando todos juntos en la misma dirección... ...la de garantizar la seguridad ciudadana a los algecireños... ...pues es esencial para la ciudad. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia... ...de Andalucía ha confirmado en su integridad... ...la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz... ...que condenó a cuatro años de cárcel al piloto de la lancha... ...que arrolló a una embarcación de recreo... ...el mes de mayo de 2018 en la playa de Getares... ...y provocó la muerte de un menor que estaba a bordo... ...la acusación particular ejercida por la familia de la víctima... ...recurrió para solicitar que el acusado fuera condenado... ...a 15 años de prisión por un delito de homicidio. Tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular... ...que lo consideró responsable de un delito de homicidio... ...por imprudencia grave... ...la sección séptima de la Audiencia de Cádiz... ...sede en Algeciras condenó al investigado... ...a cuatro años de prisión y la prohibición de comunicación... ...y aproximación a menos de 800 metros... ...de los padres y hermanos del menor fallecido... ...por un espacio de cinco años. El jurado, en su veredicto, consideró probado... ...que los hechos tuvieron lugar el día 14 de mayo de 2018... ...cuando el condenado pilotaba una embarcación... ...emirrígida en la playa de Getares... ...sin la titulación necesaria para su manejo... ...realizando maniobras peligrosas... ...a velocidad superior a la permitida. El jurado consideró probado... ...que el acusado realizó una peligrosa y arriesgada... ...maniobra de aceleración fuerte... ...perdiendo el control de la embarcación... ...y ocasionando con el choque la muerte del niño. La acusación particular... ...exercida por los padres y hermanos del menor fallecido... ...recurrió en apelación la sentencia... ...y solicitó que el encausado fuese condenado... ...a 15 años de prisión... ...por un delito de homicidio... ...por su parte la Fiscalía solicitó igualmente... ...la agravación de la pena... ...frente a ello el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...ha desestimado íntegramente ambos recursos. Internos del Centro Penitenciario de Botafuegos... ...han preparado un Belén... ...juntó con miembros de la Asociación Belenista Oro, Incienso y Mirra... ...y técnicos de Pastoral Penitenciaria. Permanece expuesto en uno de los accesos a la prisión... ...para que lo puedan visitar... ...internos, trabajadores y familiares. La celebración de la Navidad llega estos días también... ...al Centro Penitenciario Botafuegos... ...donde una iniciativa de Pastoral Penitenciaria... ...ha permitido que los internos del centro construyan un Belén... ...que permanece expuesto en una de las zonas de acceso a la prisión. Un total de 16 internos han participado en esta iniciativa... ...en la que han contado con la colaboración... ...de la Asociación Belenista Oro, Incienso y Mirra... ...que les ha trasladado su experiencia en las elaboraciones de Belénes... ...partiendo de un modelo a construir. Cuando hace no mucho, porque la verdad es que esto nos ha cogido un poquito de imprevistos... ...el padre Sergio con el subdirector del centro... ...y nos propuso la idea de hacer un Belén en el centro penitenciario... ...pero que fuesen los propios internos los que colaborasen en su construcción... ...la verdad es que nos sorprendió mucho la idea... ...nos cogió un poco con el paso cambiado... ...pero inmediatamente dijimos, bueno y por qué no. El Belén elaborado con estuco y piezas de poliespán y cartulinas... ...se exhibirá durante todas las fiestas para trasladar el espíritu navideño... ...a internos, familiares y trabajadores del centro. La iniciativa se suma a otras llevadas a cabo por la Unidad Terapéutica Educacional... ...de la prisión y a otros Belénes artesanales... ...realizados por internos con la colaboración de técnicos y monitores. Durante el acto de presentación el director de la cárcel algecireña... ...Francisco Márquez ha destacado lo que supone este tipo de trabajos... ...para fomentar la inserción de los internos. En primer lugar lo que me gustaría destacar es que es un acto de normalidad cristiana... ...en un centro penitenciario que aunque parezca que no... ...y aunque muchas veces cuando pasan los coches por la carretera aceleran... ...más para que vaya a salir algún preso y les coja del pescuezo... ...decir que no, que la mayoría de la gente que hay ahí dentro... ...pues son gente normales, gente que han cometido errores en la vida... ...y lo están pagando ahí... ...pero son gente que cuando se les da una oportunidad... ...son capaces de expresar cosas increíbles. Oro, incienso y mirra ha expresado su compromiso... ...de continuar en los próximos años ampliando la iniciativa... ...para consolidar la presencia de los Belénes navideños... ...en el centro penitenciario. Más de 120 personas se han dado cita esta mañana... ...en el centro de mayores del Saladillo... ...que ha ofrecido un desayuno navideño... ...es sólo una de las actividades que han llevado a cabo... ...desde el centro durante este mes de diciembre... ...para celebrar por todo lo alto estas fiestas. Con chocolate y churros han recibido hoy... ...en el centro de mayores del Saladillo... ...a los más de 120 usuarios... ...que no han querido faltar a este desayuno de Navidad... ...las ganas de pasarlo bien eran más que evidentes... ...entre los invitados... ...que no han dejado de cantar villancicos... ...y de llenar el ambiente de espíritu navideño. Llevan todo el mes de diciembre... ...participando en las actividades... ...que ha preparado el centro... ...para que nadie se quede atrás en estas fiestas... ...en las que, por supuesto... ...ha habido sitio para la solidaridad... ...con una campaña de recogida de alimentos y juguetes. El lunes fuimos a Málaga a ver los alumbrados... ...aparte fuimos a ver Belén... ...que nos invitó nuestra delegada... ...el martes tuvimos una merienda... ...también con varias rondallas de Ajeciras... ...donde fue una merienda solidaria... ...porque la merienda era gratis... ...pero a cambio nos tenían que traer juguetes o alimentos... ...y recogimos también un montón... ...en la que también fue un lleno absoluto... ...y hoy estamos con el desayuno navideño... ...para celebrar que nos va a tocar el gordo... ...que todos llevamos en el centro el número 86... ...hoy nos va a tocar y así estamos juntos todos para celebrarlo". A esta hora ya sabemos que no... ...que no les ha tocado el gordo... ...pero seguro que eso no ha entrañado... ...esta jornada de convivencia... ...en la que el premio era precisamente ese... ...disfrutar de una mañana entre amigos... ...un momento que han compartido también... ...representantes municipales... ...que destacan el apoyo que el equipo de gobierno... ...da a estos centros para poner... ...en valor el papel que los mayores tienen... ...en la sociedad. "...es darle visibilidad e importancia... ...al papel tan relativo que tienen nuestros mayores... ...en nuestra sociedad... ...y todo lo que nosotros podamos hacer por ello... ...pues no dudéis en que lo vamos a hacer... ...y vamos a apostar por todo ese trabajo... ...que han estado desarrollando durante toda su vida... ...y que menos que... ...que ahora se sientan atendidos... ...acompañados por el Ayuntamiento". El Ayuntamiento ha creado recientemente... ...el Departamento Municipal Específico... ...de Atención al Mayor... ...que dirige la concejala Patricia Bueno... ...desde donde insisten en el trabajo que se realiza... ...para mejorar la calidad de vida de este colectivo. ...alumnos y profesores... ...del Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía... ...siguen inmersos en su Semana Cultural... ...en la que... ...habían programado actividades y recitales... ...tanto en las instalaciones del propio centro... ...como en otras dependencias... ...como el edificio en la escuela... ...la Politécnica... ...la Plaza Alta... ...o el Museo Municipal... ...en este último tuvo lugar ayer... ...una actuación coincidiendo además... ...con el 75 aniversario del nacimiento de Paco de Lucía... ...que da nombre al Conservatorio Algecireño. La Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho... ...se reunió ayer en Tarifa para dar pasos adelante... ...en lo que respecta a las líneas de trabajo... ...y a las actuaciones para poner en valor este enclave... ...y contribuir a su proyección y protección. El Delegado Territorial de Sostenibilidad... ...Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Cádiz... ...Oscar Curtido... ...asistía al encuentro en el que también participaban... ...representantes del Ayuntamiento de Algeciras. Desde la Dirección del Parque Natural del Estrecho... ...destaca la importancia de la participación de la ciudadanía... ...y la variedad de actuaciones que se realizan en este espacio... ...en materia ambiental, educativa, artística... ...de limpieza participativa... ...o de protección y conservación de la biodiversidad. Se ha hecho referencia a la mejora de equipamientos... ...a la instalación de nueva señalización... ...así como a los programas e iniciativas de educación ambiental... ...y participación ciudadana... ...como el Certamen de Ciencia y Arte con Cienciarte... ...el concurso Un Parque con Arte... ...o los programas Capacítame... ...Conoce tu Parque y Un Parque con Recursos... ...un balance de la actividad realizada en el parque... ...que se abordó durante la reunión de su Junta Rectora... ...en la que estuvo representado el Ayuntamiento de Algeciras... ...y a la que acudió el Delegado Territorial... ...de Sostenibilidad y Medio Ambiente... ...de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido... ...el delegado ha resaltado la apuesta de la Consejería... ...por seguir conservando, protegiendo y proyectando... ...la gran riqueza natural del parque... ...incidiendo en el respeto medioambiental... ...el consenso y el interés... ...de que la ciudadanía disfrute del patrimonio natural. DAMEX, UDEA, Algeciras... ...cayó ante el antiguo club baloncesto Tormes... ...por 93-81... ...el equipo salmantino rompe la racha de triunfos... ...de Iztaz, que sigue siendo segundo en la clasificación... ...con nueve ganados... ...y tres perdidos. UDEA ganó el primer cuarto... ...pero los locales estuvieron más enchufados... ...y más acertados desde la línea de tres... ...en este primer cuarto se lesiona Javi Marín... ...primer cuarto de dominio visitante... ...pese a que los locales intentaban el tiro exterior... ...donde estaba más acertado Dames UDEA... ...con cuatro triples... ...que le hace llegar al final con 15-26 en el marcador... ...en el segundo... ...el equipo charro aprieta y la ventaja se reduce a dos... ...tras un parcial de 14-5... ...en este tiempo muerto la cosa sigue igual... ...con más acierto de tres para los de Tormes... ...y se ponen por delante en el marcador... ...pero UDEA reacciona... ...para llegar al descanso con 40-47... ...el máximo anotador de Dames UDEA... ...fue Yere Busika con 12 puntos... ...y Miki e Isatian con 9... ...logrando cinco triples... ...el equipo algecireño... ...por seis del conjunto de Tormes... ...tras la reanudación e intercambio de canastas... ...pero están más metidos los locales... ...y a mitad del cuarto... ...vuelven a ponerse arriba de dos... ...termina el cuarto con un triple local... ...sobre la bocina 66-65... ...en el último cuarto... ...Tormes se pone por delante con triples... ...de seis a seis minutos de la conclusión... ...y a trece a tres minutos... ...no hay reacción de los de Maya... ...mientras que los locales enchufan un triple... ...tras otro... ...para ganar el partido 93-81... ...Tormes logró un total de 13 triples... ...por ocho de Dames UDEA Algeciras... ...que tuvo a Yere Busika... ...como máximo anotador con 21 puntos... ...seguido de Isatian... ...con un total de 15... ...Aranbulu con 9... ...fue el máximo reboteador... ...el próximo partido último de la primera vuelta... ...tendrá lugar el miércoles 28 de diciembre... ...a partir de las 20 horas... ...en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo... ...contra el conjunto de Clavijo... ...el club ha decidido... ...que ese partido sea el día del socio... ...por lo que los socios del Algeciras Club de Fútbol... ...y del Club Balonmano Ciudad de Algeciras... ...tendrán la entrada gratuita... ...y todos los socios de Dames UDEA Algeciras... ...podrán invitar a una persona al partido... ...el único requisito es retirar la entrada... ...antes del miércoles 28... ...a mediodía... ...en... ...Cablo y Grami... ...por otra parte... ...además se van a recoger... ...alimentos no perecederos... ...para el Banco de Alimentos... ...del Campo de Gibraltar... ...por otra parte... ...la Algeciras comienza a estrechar... ...el cerco sobre los que podrían ser... ...los fichajes del mercado invernal... ...especialmente tras la derrota... ...ante el Pontevedra... ...el pasado fin de semana... ...la defensa y quizás la portería... ...parecen las posiciones a reforzar... ...y es que los últimos resultados... ...especialmente en el nuevo mirador... ...y los fallos en defensa y portería... ...han hecho que se haya abierto... ...el debate del mercado de invierno... ...entre la afición algecirista... ...y especialmente... ...en el seno de los dirigentes... ...el conjunto de Iván Ánia... ...no ha encontrado la estabilidad... ...que años anteriores... ...habían propiciado la Farc y Mariano... ...en el último año... ...en la zona defensiva... ...por otra parte... ...tras la marcha de Romero... ...la portería algecirista... ...no vuelta a tener una estabilidad... ...y confianza por parte de entrenadores... ...y afición... ...tanto Paul Tristán como Fleure... ...no han aportado ese liderazgo en portería... ...que el equipo y la afición demanda... ...toca ponerse el mono de trabajo... ...y buscar a jugadores... ...que mejoren la plantilla actual. El Club de Gimnasia Rítmica de Algeciras... ...celebraba su gala en el pabellón... ...cubierto Ciudad de Algeciras... ...con la participación de todas las categorías... ...realizaron una exhibición ante los padres... ...que disfrutaron junto a los alumnos... ...de una gran convivencia navideña... ...también estuvieron los delegados municipales... ...de Deportes y Educación... ...quienes han destacado el compromiso... ...el trabajo en equipo que fomenta el club... ...además de promover deporte y ocio saludable... ...entre los más pequeños. Es todo, así nos marchamos... ...regresa la información mañana de nuevo con nosotros... ...les esperamos a las dos de la tarde... ...con más noticias... ...gracias por su compañía... ...hasta mañana.